Hola Marians, muy buenos días, un gusto saludarte nuevamente, y como bien lo decías y nos lo anticipaba un año antes, milagro, ¿no? Bueno, estalló esta semana esta noticia que da cuenta de una denuncia realizada por el expresidente boliviano Evo Morales, que comprueba una vez más el vínculo de los gobiernos de derecha, particularmente el argentino, el encabezado por Mauricio Macri, con el golpe que derrocó a Evo y a Álvaro García Linera, y también desató una brutal represión sobre el pueblo boliviano, que se manifestaba en contra del golpe. Para eso estamos comunicados con el compañero Iván Bascope Sajines, el desahogado, fue funcionario del gobierno de Evo. Iván, muy buenos días, Olivier Bursen y Marius Monzón, te saludamos. ¿Cómo están hermanos y compañeras, compañeros? Mariel, si han escuchado bien, y Olivier, un gusto estar presentes aquí en la radio, y bueno, para poder ampliar alguna información también de mi parte, como ustedes bien decían, yo, al igual que el hermano Evo, he estado de refugiado político en su país, uno de los mayores recuerdos que tengo, dolorosos, pero además de alta formación para mi carrera, para mi persona, y bueno, días previos han habido algunos hechos también que quería compartirles para ir redondeando, digamos, la información, y obviamente como abogado también plantear algunos elementos importantes sobre la investigación que se va a realizar. Nos parece muy bien, Iván. ¿Qué nos puede contar realmente de esta información que inició a la Argentina como un baldazo, pero que seguramente el movimiento popular en Bolivia ya estaba manejando? Sí, mira, lo que les puedo decir es que obviamente la denuncia la hizo el expresidente, nuestro hermano Evo Morales, básicamente, como ustedes conocen también, hasta la Argentina hay varias ya investigaciones que se están cursando en el Ministerio Público, a nivel de la justicia en Bolivia, con relación, por ejemplo, a lo que son las masacres, ¿no? Son procesos donde ya están declarando varias personas, hay varios ya militares, policías, que han declarado, muchos de ellos ya están con algunas detenciones, con funciones preventivas. Además, está el otro caso del golpe, el golpe de Estado emblemático también, que se está cursando en la vía ordinaria. Y bueno, producto de esas investigaciones y otras tantas que también se están realizando en el país, surge este tema del rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Desde un primer punto de vista, nosotros en fecha 8 de julio, cuando conocimos la carta del presidente Alberto Morales, pues lo que les puedo decir es que se nos puso la piel de gallina, la sensibilización de recordar los días, las horas que estuvimos de refugiados allá y en pandemia, además, en el país hermano de la Argentina, pues a mí me causó mucho dolor, ¿no?, de que un presidente de esa talla que se bancó todo lo que fue la pandemia, que lo he vivido en sus primeras épocas allá de este marzo del año pasado, haya pedido disculpas, ¿no?, a nuestro presidente actual y al modelo y a Latinoamérica y a la patria grande, ¿no? Me parece un hecho formidable, de alta talla democrática y que pone a trasluz la evidencia que ya están denunciando y obviamente ya están con las pruebas, ¿no?, por los audios y las entrevistas que ustedes están realizando con la Liga Argentina en Jujuy, con nuestras compañeras que están en Jujuy. Es evidente que se ha pasado, digamos, armamento, se han pasado personas, se ha reeditado, si ustedes quieren, una especie de plan Cóndor en una nueva etapa en nuestro país, porque no nos olvidemos que todo el tema de las masacres fue muy grave en Bolivia, pero no solamente las masacres, sino producto de esta intervención y esta participación militar de otras fuerzas, en este caso de las fuerzas militares a cargo del expresidente Macri, pues han conllevado la persecución política, ¿no? La persecución política es una cuestión también subsecuente que es tan grave también como el tema de las masacres, ¿no? Obviamente las masacres tienen un tinte de violación de derechos humanos, de lesa humanidad, pero no nos olvidemos que la persecución política, donde se pone en riesgo la integridad psicológica, personal, la integridad y la vida de exfuncionarios, de exlíderes políticos, de exdirigentes, ha sido también producto de estas intervenciones y de este juego y de esta participación de fuerzas militares extranjeras, ¿no? Entonces, nos parece gravísimo el tema, el Canciller de Bolivia en fecha ocho también hizo conocer, Rogelio Maita, el tema de esta carta, de esta posible entrega de municiones, de armamento bélico, como se denomina, pero lo grave de esto es que hay que ser claros en el análisis de la información, es que después del trece de noviembre de dos mil diecinueve, donde ingresa este armamento, es precisamente en estos días, estimado Olivier, que se realizan las masacres, ¿no?, de las masacres de Sacaba, de Sencata, la masacre de Pedregal, las masacres que se dieron en Montero, entonces es algo, digamos, donde la relación de hechos se va cerrando, este nexo de causalidad que llaman los abogados penalistas se va cerrando, porque evidentemente como exfuncionario, ex parte de los viceministros que acompañaban a Evo, te podría yo asegurar de que Bolivia en ese momento no tenía armamento bélico para una intervención de esa naturaleza, el gobierno de Evo Morales fue un gobierno pacifista, basado en las relaciones de paz, respetuoso a los derechos humanos, y tampoco existía armamento en la policía, entonces ahí el nexo de causalidad seguramente la investigación penal va a tomar en cuenta esta situación, porque no es poco coincidente que justamente para esos días donde se llevaron las masacres se haya tenido, digamos, el armamento y la fuerza necesaria, por eso yo te puedo decir como ciudadano boliviano, cuando veíamos entre las fechas del 12, 13, 14 de noviembre de 2019, las masacres, los enfrentamientos y cuando disparaban gases y había balines y había balas, había mucha munición, mucho combustible para movilizar tanquetas, camionetas, aviones de guerra que sobrevolaban todo el territorio en Bolivia, en varios departamentos, uno se preguntaba y decía, ¿de dónde han sacado el presupuesto? ¿de dónde han sacado la parte económica? O sea, ¿de dónde tienen la munición? ¿de dónde tienen el elemento material y humano para desplegar ese tipo de intervenciones? Entonces, como te digo, la relación de hechos es importante en este tema, ese nexo de causalidad que se va a ir seguramente determinando, pero también les quería comentar que el día de ayer, en la noche, nuestro ministro de Defensa, Edmundo Novillo, hizo también una conferencia de prensa, ministro de Defensa actual, y ha desmentido cualquier otra situación en relación a la carta de recepción y de agradecimiento del material bélico que alegó el exgeneral Terceros, el exgeneral de la prisión. Y es importante porque, no, te decía Iván, perdón la interrupción, pero es importante porque algunos medios de derecha aquí en la Argentina han intentado sembrar una sospecha, han intentado plantear como que esta carta era falsa y esto que está diciendo da prueba de la validez de los documentos, ¿no es cierto? Así es, Olivier, ¿no? Ustedes van a poder constatar esto con la fuente comunicativa de la información que ustedes van a buscar. Ayer en conferencia de prensa, el ministro Novillo de Defensa de nuestro país desmintió categóricamente lo que el abogado de defensa del exgeneral Terceros ya había dicho, ¿no? De que esta carta es falsa, que él no ha recibido nada, que no ha firmado nada. Y obviamente es una carta muy... demasiado incrédula, yo diría, en un tema del golpismo porque es una carta en la que se especifica todo el tipo de material bélico que se ha recepcionado por parte del ejército de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y obviamente te pone a luz, digamos, un poco más si en la carta colocaban para qué iba a servir, digamos, este material bélico. Entonces, ayer el ministro Novillo ha mostrado una fotocopia legalizada, ha garantizado él como ministro y parte del gabinete actual del gobierno de Luis Arce de que esa carta se encuentra en los registros del Comando General de las Fuerzas Armadas y de que es un documento verídico que obviamente la legalización por sí misma evidencia, digamos, en esa situación. Y además hizo alusión a otro tema, ¿no? Para desmentir también cualquier otra posibilidad de que la derecha diga de que eso es falso, de que este es un tema armado, de que el tema del golpe es un tema politizado para generar, digamos, otro tipo de cuestionamientos. El ministro Novillo dijo ayer que esa misma fecha en la que el exgeneral Terceros emite esa nota de agradecimiento y recepción del material bélico, esa misma fecha, 13 de noviembre del 2019, llegó a Bolivia un vuelo de las Fuerzas Armadas Argentinas con el número C-300. Es un tema que también ya lo ha posicionado el gobierno nacional acá en Bolivia en la cual se destaca que este vuelo que llegó de las Fuerzas Armadas, porque es una placa, un código de las Fuerzas Armadas, trajo algún otro material. No sabemos si fue este material que estaba agradeciendo por la sincronicidad de las fechas, o podría haber sido otro pedido porque es en la misma fecha, entonces me dio raro que agradezca con una nota el 13 de noviembre del exgeneral y ese mismo día llega el vuelo. O sea, nos parecería como que demasiado oficioso el tema de la alianza ahí de la derecha en términos del rol de las Fuerzas Armadas, o podría ser otro encargo, ¿no? Lo grave también en nuestro país es que la Cancillería Boliviana en ese momento, de la señora Karen Longarich, no nos olvidemos la ex canciller que negó los salvoconductos, al menos siete ex autoridades que estaban en la Embajada, en la Residencia de México, fue quien habría autorizado este arribo, porque obviamente ayer también el canciller y el propio ministro de Defensa en Bolivia dijeron que en caso de que sean vuelos civiles, tenemos nosotros la dirección de la DGAC, se llama la Dirección de Aeronáutica Civil, quien autoriza el sobrevuelo por espacio aéreo nacional y el aterrizaje de todos estos vuelos de extranjeros, no de países extranjeros. Y en el caso de ser aviones o aeronaves que tengan que ver con Fuerzas Armadas extranjeras, es la Cancillería de Bolivia quien debería autorizar, y quien en términos sencillos autoriza, porque el vuelo, se tiene fe de que el vuelo sí ha aterrizado en el país, este vuelo, como les digo, C300 de las Fuerzas Armadas Argentinas, y que en ese momento estaba de ex canciller o como canciller la señora Longarich. Entonces, como te digo, hay varias piezas que se van a ir cerrando, que se van a ir seguramente consolidando, tanto en nuestro lado boliviano como en el lado argentino, y eso va a permitir tener un día una verdad histórica de los hechos para poder descifrar bien de dónde viene el golpe, ¿no? Porque obviamente la teoría del golpe en nuestro país es una teoría que ya todos conocen, es la teoría del golpe blando, ¿no? La teoría del golpe suave que se ha ido gestando tal vez meses antes de su consumación, pero obviamente para consumar un golpe de esa naturaleza con tanta fuerza donde hay golpe militar, hay golpe policial, golpe de grupos de presión fascistas, ultraderechistas, hay participación del empresariado boliviano, del capitalismo boliviano ligado al capitalismo del imperio, hay un rol de la participación de la embajada, y no de la embajada proveniente, sino de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, y estos otros roles que vemos, como la participación del gobierno de Macri, que a través de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy en ese momento, nombra a Álvarez García para que sea embajador de nuestro país y este embajador sea el que se salga de toda la normativa internacional que tiene que ver con la diplomacia de los pueblos, con las relaciones internacionales, y genere, digamos, una prestación de armamento, es obviamente más que una complicidad en cuanto a la relación de los hechos es hacerlo también a él, partícipe de una autoría intelectual y material del golpe de Estado. Entonces yo creo que aquí en adelante las investigaciones van a ser conjuntas, Olivier. Iván, te agradecemos muchísimo esta participación en Aliar Mi Amor, seguramente te estaremos contactando en próximos días por esto mismo que señalabas, que sin lugar a dudas las investigaciones van a ampliarse y van a mostrar más contactos entre las derechas locales. Te agradecemos muchísimo como funcionario y como parte de la Liga Boliviana por los Derechos Humanos de haber sido parte de este programa y ponernos al tanto de estas nuevas y tan concretas y tan importantes informaciones. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Olivier. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.